Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta LUMBRERAS DEL CINE MEXICANO Hola, bienvenidos a un episodio de LUMBRERAS DEL CINE MEXICANO En esta serie nos acercamos a la industria del cine a través de sus figuras Mi nombre es Erika Aguilar, yo soy productora del programa Aquí y Ahora Y es un gusto tener esta oportunidad de colaborar con esta coproducción del Sistema de Medios de Radio y Televisión De la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Y del Festival de Cine también de nuestra universidad que organiza la Secretaría de Difusión Cultural Y en esta ocasión es un placer para mí estar aquí acompañada de Carlos II Pues uno de los principales referentes y figuras del doblaje en México y Latinoamérica Por mencionar algunas de sus creaciones en voz Pues podemos hablar de ALF, de Picoro Daimaku, de Dragon Ball, de Goofy, del profesor Snape en Harry Potter De Woody, el vaquero Woody de Toy Story en las primeras dos películas Y también durante algunas películas pues dobló el personaje de James Bond Por mencionar solo algunos y seguramente a lo largo de la charla saldrán muchísimos otros Pues muchas gracias Carlos Erika, al contrario, gracias a ti y a quien me han invitado aquí a participar en este programa En el aquí y en el ahora Y en el allá y acá Y en el todos lados En el todas partes Y pues gracias a la universidad que me hizo la deferencia de invitarme en esta ocasión al sexto festival de cine Como parte de todos estos festejos y de todas estas actividades Y pues aquí estamos afortunadamente muy contento Disfrutando del bello clima porque a mí me ha tocado un clima padrísimo La comida sabrosísima, la gente muy amable aquí en San Luis Bueno, la verdad estoy muy muy contento La ciudad es hermosa, los edificios Venía yo admirándome ahorita que veníamos para acá Pues me detuve a tomarme unas fotos aquí dentro del mismo edificio Una escultura muy bonita que hay ahí abajo Yo estoy disfrutando la verdad, estoy disfrutando mucho esta invitación Y agradezco mucho a quien se le haya ocurrido traerme aquí Aquí y muchas gracias por la entrevista también aquí contigo Pues nosotros estamos también igualmente muy contentos Porque tener la oportunidad de platicar con una referente Una figura como tú en términos de doblaje Realmente nos da para muchísimas entrevistas, Carlos Y he tenido la oportunidad por ahí Bueno, yo he seguido algo de tu trabajo Algunas de las entrevistas que has hecho, muchas Y ayer que estaba un poco ya aterrizando Bueno, ¿qué le quieres preguntar a Carlos? No hay tantas cosas por hablar Y también muchas otras cosas que nos has compartido Pero creo yo que, y bueno, también el propósito de estas charlas Es profundizar un poquito O charlar respecto a lo que es Carlos también, ¿no? Hoy en día nos definimos mucho a partir de lo que hacemos Nuestras actividades, nuestra labor, nuestro oficio, nuestra profesión Pero la persona va más allá de eso En ese sentido ¿Quién es Carlos? Segundo Híjole, pues, conociéndome un poco Diría que es un enamorado de la vida Enamorado de la vida Con todas las vicisitudes que hay Con todo lo que haya pasado De infortunios y todo esto La vida es muy hermosa Con un buen amigo Un buen padre Es lo único que quisiera yo Procuro vivir mi vida Siempre del lado correcto de las cosas A veces tengo la boca muy floja Y digo cosas que me han buscado problemas Con gente poderosa y cosas por el estilo Pero, pues, me gusta ser muy yo Muy franco, muy directo La gente que trata conmigo Sabe que si yo digo algo Es lo que pienso y siento Y que no le voy a salir con sorpresas Ni con dobleces ni nada Ni con traiciones ni nada por el estilo He sido muy traicionado por gente Que se ha dicho mi amiga Por parejas, etcétera Precisamente por ser tan claro Tan limpio en ese aspecto Y eso es algo que me gusta de mi carácter A veces he padecido A veces lo he sufrido Pero otras veces lo he disfrutado Y como persona Hasta el momento pienso Que he sido un buen hijo Que he sido un buen padre Con todos los defectos Que yo pudiera tener Y he sido un buen compañero Un buen amigo Una buena pareja Para mis parejas Con las que he tenido yo Pues ahora sí que El momento padrísimo De compartir la vida Con mis parejas Mis ex parejas Y eso es lo que creo que es Carlos Y además profesional En lo que hace Soy un puntual No soy así como que muy puntual Pero como decimos en broma No, no Yo llego a mi hora A la mía A la hora que me dicen Yo llego a mi hora Y procuro que este mundo Si yo puedo contribuir en algo Sea un poco mejor Con lo que hago Yo recuerdo una frase Que me dijo Una novia que tenía Iba yo a una convención Voy mucho a convenciones De cómics A presentaciones Y a la hora que nos despedíamos Me dio la bendición Y me dijo Cámbiales la vida Y me impactó Impactó muchísimo Dije Si es cierto En lo que yo hago Puedo cambiarles la vida Y me doy cuenta De que sucede eso Cuando se acercan Y me dicen Es que usted formó parte De mi infancia Usted es mi infancia Gracias por mi infancia Me acaban de regalar Ahorita precisamente Entre las personas Que han estado En las pláticas Y todo esto Ayer precisamente Tuve una charla Acerca de mi padre Que mi padre El periodista Carlillos Fue el periodista Más famoso Y más importante De la época de oro Del cine mexicano Y se me acercó Una muchacha Y me dio Un par de chocolates Y un recadito Que decía Muchas gracias Por una buena infancia Dices Ah Qué bonito Se siente muy bonito Que te digan eso Y Y eso es lo que Yo aspiro A ser parte De eso De la infancia De la gente Y parte de la vida De la gente Pero positivo Yo creo que tú Recibes muchos regalos En ese sentido Muy bonitos Constantemente Es muy gratificante De esas cosas Que te llenan En el alma En el corazón Eso es parte Muy importante De lo que yo hago Y lo que más me gusta De lo que yo hago Es que no somos Actores de imagen No nos buscan Por la imagen Nos buscan Por nuestro trabajo Por lo que hacemos Con la simple voz Y no es nada más La voz Lo que usamos Usamos todo el cuerpo Pero Cuando se acercan No es si soy Alto, chaparro, gordo, flaco, feo, blanco, quieto Como sea Como sea Yo No les interesa Les interesa Que mi trabajo Es impactado Positiva Y es que ahorita Que decías Bueno Es que la simple voz Pero la voz Es una herramienta Impresionante Y ahorita Que estabas Platicando También respecto A A Tu forma De relacionarte De interactuar Esa integridad Esa honestidad En lo que dices Yo lo relaciono Directamente Con el tema De la voz Porque la voz Es lo que nos permite Expresar Quienes somos Es una herramienta Aunque el término Este un poquito Ya manoseado De empoderamiento El tener la oportunidad De liderar Y que con confianza Yo pueda Expresar Decir lo que pienso Lo que siento Y me parece Que tú Así lo has hecho Tanto a nivel Profesional Como a nivel personal Sí Y eso es algo Muy valioso Hoy en día Yo observo Que hay muchas personas A las que nos cuesta Trabajo hablar Liberar la voz Tener esa capacidad De comunicar Lo que en realidad Queremos ¿Qué nos puedes decir? Pues no te veo Muy incapaz No te veo Muy incapaz Pero sí A veces Estamos acostumbrados A que nos callen Desde niños Sí Exactamente Ahí te quedas Por un lado Pero también Tenemos la capacidad De decisión Porque nos dicen Muchas cosas Que tenemos que hacer Cuando somos niños Y posiblemente Eso nos condicione Pero también Tienes la capacidad De decidir Si te quieres Quedar así O quieres hacer Otra cosa Y cambiar tu vida Porque está en ti Decidir eso No está en los demás He tenido discusiones Con algunas personas Llamemos de discusiones No Debates Justos Debates 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 Acerca De lo que yo pienso Y lo que piensan Otras personas Yo pienso Que uno decide Qué hacer con su vida A veces No es posible Porque de repente La vida es tan apabullante O el medio En el que naces O en el que te desenvuelves Es tan apabullante Que no logras salir de ahí Pero yo pienso Que casi todos Podemos salir De donde estemos La historia de mi padre Es una historia de vida Muy bonita Cuando me preguntan Que quién es mi héroe Yo siempre digo Que es mi padre Porque mi padre Viene de una familia Primero era una familia Muy adinerada De Chihuahua De Nueva Rosita, Coahuila De por aquel rumbo del norte Nuestro apellido Bravo Yo me apellido Bravo Nuestros antecedentes Más antiguos Aquí en México Son Don Leonardo Y Don Nicolás Bravo Ellos son nuestro antecedente Bravo aquí en México Y pues tenían dinero Mi papá y mi abuela Eran Mi abuela pues era Niña bien, etcétera Mi abuelo Mi papá, mi papá Era un gran maestro de música Era concertista de guitarra Me platicaba mi papá Que viajaba mucho Porque era solista Con la guitarra clásica Que él tocaba Y mi abuela Pues como buena niña De aquella época Mujercita bien portada Aprende a bordar A totalipiar A muchas cosas Que no tienen nada que ver Con una carrera profesional Absolutamente nada Otro tipo de vida Del siglo antepasado Del siglo antepasado Porque eran del 1800 Mi papá nació en 1915 Pero bueno Llega la revolución Salen huyendo de Chihuahua Llegan a Tlaxcala En aquella época La madrina de mi abuelita Era la esposa El gobernador de Tlaxcala Entonces Están un tiempo ahí Mi abuela en el camino Enferma Y muere en Tlaxcala Entonces Mi abuela emigra De Tlaxcala Con tres hijos Porque eran tres hijos Mi tío Más chico Víctor Mi tía Domi La de en medio Mi papá Carlos también El mayor Emigran a la ciudad de México Llegan a vivir Por el rumbo de la Merced Que en aquella época Era un lugar lejísimo Es un barrio muy pobre Por el mercado de la Merced Ahí pues Mi padre Tiene que entrar a trabajar A una imprenta A los siete años Casi ocho años Entra a trabajar Como cajista En una imprenta Porque él desde entonces Decía que quería ser periodista Entonces Entra a la imprenta Mi abuela Pensaba periodista Pues tiene que ver Con la imprenta Entonces entra a trabajar Mi papá Para ayudar a la economía familiar Entra como cajista El cajista Es el que La caja Se llama componedor Bueno en aquella época En la época De la imprenta De la prensa plana Entonces Salían los tipos De la fundición Y así ardiendo De la fundición Medio se enfriaban Los tomaba con la mano Y los iba acomodando En la caja Como iban saliendo Para que se fueran A impresión Entonces Él de a los siete Ocho años A los ocho años Ya tenía las manos Ya tenía las manos Llenas de callos Porque ya estaba Agarrando eso Todo el tiempo No usaban guantes Ni nada Y pum 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 Iba componiendo Todo ahí Ahí es donde mi padre Apenas había aprendido A leer y todo esto Empieza a leer Muchas cosas Y todavía le gusta más El mundo del periodismo Desde los siete años Que trabajaba Después mi abuela Lo manda a estudiar A la escuela De artes y oficios A Toluca Allá termina La primaria Luego regresa A la ciudad de México Empieza la preparatoria Etcétera Etcétera Mejores amigos Que es mi padrino Mujer en paz Descanse Que era mi padrino Javier Hostos Que fue un abogado Muy importante Aquí en México Presidente de la Federación Internacional De Natación Mundial Presidente vitalicio Además Emilio Sánchez Piedras Que fue gobernador De Tlaxcala Político Todo esto Amigos muy cercanos De mi padre Bueno muchos otros No para qué omitir Pero mi padre Quería ser periodista Él quería ser periodista Y le gustaban Los espectáculos Total Un muchacho Que viene de vivir En la pobreza Más fuerte Donde según mi papá Decía que Su dieta diaria Era sopa de munición Y un huevo Era lo que comían diario Cada uno de ellos Llega a encumbrarse Tanto Que se convierte En el periodista Más importante Más famoso Del cine de oro Y yo recuerdo Visitas en mi casa De gente como Los hermanos Soler O como María Félix O como Dolores del Río María Elena Marqués Este Bueno Muchos Muchos actores Amigos de mi padre María Moreno Cantinflas Y Me acuerdo yo De todos ellos Amigos de mi papá De un Alguien que tenía De la nada Sí Y crece Se prepara Se convierte En periodista El primer contacto Que tiene Con el mundo Del cine Fue Gabriel Figueroa El cinefotógrafo Más laureado O por lo menos El más admirado En la historia Del cine mexicano Y con él Entra por primera vez A un foro Se maravilla Hace su reportaje Empieza a escribir En México al día La primera entrevista Que le mandan a hacer Es la primera entrevista Que también le hacen A Mario Moreno Cantinflas Sentados Así como estamos Tú y yo Pero ellos Sentados en unas cajas De jabón Porque en una carpa Los dos sentados En una caja de jabón Y mi padre Apuntando ahí Lo que estaba Platicando con Cantinflas Le platica su historia De cómo vino su nombre Y cómo había llegado La primera película Que iba a hacer Si no mal recuerdo Era Águila o Sol Y bueno De ahí Mi padre Empieza a crecer Y a crecer Y todas esas personas Fueron sus grandes amigos Sus grandes compañeros De vida Y trabajando en el cine Y ya mi papá Como un periodista Reconocido Es que conoce a mi mamá Mi mamá era actriz Actriz incipiente Llega a la Ciudad de México Y anda de Guadalajara Con la familia La familia de mi mamá Era de Músicos Tenían una orquesta La orquesta De los hermanos Peña Grandes bandas Era lo que ellos interpretaban Bueno Ahí se conocen Mi padre La corteja Mi mamá A alguna ocasión Nos decía No sé cómo me conquistó Este hombre tan feo Pero hablaba tan bonito Mi papá Con muy buena voz también Mi papá Tenía buena voz Heredaste la voz de ti Heredé la voz de mi papá Y mi tío Víctor También Mi tío Víctor Era un peladón De casi 1,90 Mi papá Era muy bajito 1,68 Pero con una voz grave Y mi tío Víctor Era un peladón De casi 1,90 También con una voz Entonces yo los cuidaba Afortunadamente Lo heredé de ellos Y bueno Se conocen Se enamoran Se casan Y somos tres hermanos Entonces Cuando yo conozco La historia de mi padre Que yo la considero Una historia de éxito Que de ser alguien Que no tenía Ni para zapatos Platicaba Que iba al mercado De la Merced A buscar las cajas De cartón Más gruesas Para rellenar Los que tenía Lo que tenía De relingos De zapatos Que tenía la parte de arriba Lo rellenaba con cartones Para poder ir a la escuela Y para no andar Pisando piedras Y chacos Y lo que se pudiera Encontrar en el camino Con los cartones Más huesos Que obtenía De ahí Del mercado De la Merced Y que jugaba Fútbol con las ratas Pero decía Se atravesaban Y ¡pam! Los patones salían Por allá volando Cosas que nos platicaba Mi padre De cuando era niño Y de ver De eso De que era Alguien que surgió De la nada Y se encombró Hasta ese tamaño Es una inspiración Es una inspiración Para mí Y espero que lo sea Para mucha gente Que nos esté viendo Espero que sea una inspiración Porque se puede lograr Cuando se tiene el sueño Y se realiza ese sueño Y se busca ese sueño Se pueden lograr Las cosas que uno desea A veces Si la vida Se pone contra uno Y te tira Y te tira Y te tira Pero Muchas veces La mayor parte de las veces Puede uno lograr Crecerse al castigo Y llegar a hacer Lo que uno quiere hacer La voluntad Es fundamental La disciplina ¿Qué otros elementos A lo largo de tu carrera? Digo, teniendo esta inspiración Como la que nos acabas de contar Ese referente De tu papá Tú seguramente O sea Aprendiste muchísimas cosas De él En muchos sentidos Pero a lo largo de todos Estos años En tu carrera Carlos Además de lo que Tú bebiste De tu papá De la convivencia Con esa figura paterna ¿Qué otros elementos Ya tú, Carlos Desarrollaste Para poder Pues también Tener una trayectoria Realmente importante En el tema del grupo Pues yo desarrollé Un sentido De decisión De decidir Qué quería hacer He tomado buenas Y malas decisiones En mi vida A veces Tomado unas terribles A veces No he hecho cosas Que debería haber hecho Cuando hay gente Yo escucho gente Que luego dice Yo no me arrepiento De nada De lo que he hecho Para mí Esa gente No aprendió nada Cuando tú No te arrepientes De algo Quiere decir Que no aprendiste La lección Es como esa frase Que también luego dicen Atrás Ni para tomar vuelo Me parece Que es irreflexiva Totalmente Me parece Que quiere decir Que no te importa Lo que has hecho Ni de dónde vienes Y si has cometido errores O has tenido aciertos En el pasado Tienes que analizar Lo que vas haciendo Para saber Hacia dónde Te vas dirigiendo Y a quién estás pisando Y qué daño Estás causando Para procurar No hacerlo Hay gente Que no tiene Escrúpulos Y con tal De conseguir Sus objetivos Acaba con lo que sea Con quien sea Su familia Sus amigos Sus parejas Su lo que sea Y van atropellando Y todo eso Esa gente Que es la que dice Atrás Ni para tomar vuelo Yo siento Que es la gente Que atropella Y que quiero Hacer esto Y no le importan Los medios Con tal de lograr Sus objetivos Es su decisión Perdón Y no digo Muy respetable Porque yo no respeto A esa gente Porque esa gente No tiene conciencia De a quién le está Haciendo daño Entonces No me parece respetable Por eso no digo Muy respetable La palabra respeto Está muy manoseada Sí, está muy manoseada Está muy mal usada Entonces eso de Muy respetable Eso no es respetable Al contrario Es deleznable eso Y yo he procurado Hacer eso Que lo que haga Que intente Con todo lo que yo pueda El no dañar a nadie Y lograr mis objetivos Basándome en trabajo Disciplina Preparación Y tratando de hacer El mejor trabajo posible Y digo tratando Porque a veces Por mucho que uno intente No lo logra Y en mi caso Por ejemplo Yo he cometido Dos errores muy grandes Que son errores De juventud Por simple Soberbia De sentir que Ah, no bueno Pues esta oportunidad Ya vendrá otra oportunidad Sí, vienen muchas otras oportunidades Pero esa ya no Decía mi mamá Un dicho que me encanta La oportunidad La pintan calva Y hay que agarrarla Del único pelo que tiene Sí Eso decía mi mamá Y es cierto Yo he tenido dos oportunidades Que dejé ir De algo que yo quería hacer Uno era lanzarme Como cantante Popular Estuve en el lugar Estuve con la gente indicada Y la dejé ir La oportunidad Por simple Decidió Y otra oportunidad De haber estudiado Bien la música Y ser cantante De ópera Y tuve la oportunidad Que se me presentó Para ser parte Del elenco base Del Metropolitan Opera House Y dejé la oportunidad Por no haber estudiado música Cuando pude haberla estudiado Son dos errores De los que me arrepiento Los cometí Me arrepiento De haberlos cometido Pero La vida me compensó Por otro lado Y me llevó Por otros caminos Mi carrera Primigenia Es licenciatura En publicidad Si tú eres Yo soy licenciado En publicidad Y estudié Un diplomado En cinematografía Lo que no hice En la publicidad Fue titularme Porque yo ya estaba Muy metido En el trabajo Y me seguí En el trabajo Y me decían ¿Aquí hora te vas a titular? Sí, sí En cuanto tengo un tiempo Inmediatamente Y todo eso Después intenté Titularme Por experiencia laboral Pero también Las cosas se van poniendo De manera que el trabajo Te va absorbiendo Y no te das el tiempo Porque sí lo tendría Pero no me di el tiempo De preparar ese título Total Yo ya estaba Tan encarrenado En mi carrera Total Ya estaba yo Ya tan metido En este mundo De la artisteada De la voz Porque soy artista De la voz Que ya Dije bueno En cuanto pueda En cuanto pueda Y total Nunca se ha dado Y me encantaría Poder titularme Algunos de mis compañeros Que no nos habíamos titulado Se titularon Y todo rollo Y yo Yo me voy a titular Y me voy a titular Total Como la espinita Sí Esa es una asignatura Dependiente Que tengo yo todavía La titulación Como licenciada En publicidad Tengo todos los estudios Pero no tengo el título Es lo único que no tengo Tengo un título Como técnico En publicidad Pero no como La licenciatura Porque primero Se estudiaba La técnica En publicidad Escuela técnica De publicidad Y luego la licenciatura El técnico Si lo tengo La licenciatura Es la que nunca Conquete Pero bueno Luego estudié Un diplomado En cinematografía Pero hay cosas Que yo me arrepiento De no haberme titulado Hasta el momento No sé si lo vaya a hacer Porque a estas alturas De mi vida Estoy tan dedicado A esto Que me encanta Hacer esto Y me encanta La docencia De lo que estoy haciendo He encontrado Un nuevo camino En la docencia Me gusta mucho Compartirle a la gente Sí Me gusta mucho Compartir con la gente El conocimiento Que ha adquirido A lo largo de estos años Porque no hay libros De doblaje No existen libros Que te enseñen A hacer doblaje Existe un libro De doblaje Que escribió Un querido amigo Un gran actor Un gran pilar De esta industria Que se llama Salvador Najar Gran actor Gran productor Gran director Un talentazo Historiador Tiene varias carreras Y él escribió Un libro Acerca del doblaje Entonces es el único Que existe Pero no te enseña La técnica No te enseña Muchas cosas Y yo estoy ahorita Estoy en los inicios De estar escribiendo Este libro Me tengo que dar el tiempo Tengo que buscarme el tiempo Para hacer ese libro Y es lo que a veces No me doy Estoy tan enfrascada En lo que hago Pero si estoy dando clases Por ejemplo Aquí viene a dar un taller Sí, hice un taller Con los estudiantes De la facultad Todavía hoy doy Todavía doy La última parte Son tres días De talleres Estoy dando Entonces hoy lo concluimos Y me encanta ver Los rostros De los jóvenes Cuando están aprendiendo Cuando están conociendo Cuando los confronto Con ellos mismos De que a ver ¿Tú qué crees que es esto? ¿Tú qué piensas que es esto? Y los escucho Escucho lo que dicen Y los digo Sí, pero falta Y también Pero falta Y hasta que ya Les doy la definición Y les doy Mi conocimiento Porque yo no tengo La verdad absoluta En la mano Trato de que ellos Aprendan Y trato de que ellos Mi filosofía En dar clases Es Lo primero que llego Y les digo es Yo no les voy a enseñar Un demonio Yo no les voy a enseñar Nada Ustedes van a aprender De todo De lo que yo He hecho De cómo he resuelto Los problemas De cómo he abordado Las cosas Que me han tocado hacer En la vida Esas cosas Yo las he hecho De una forma Y ustedes Van a aprender De lo que yo haya hecho Y van a hacer Cosas nuevas Seguramente Porque cada quien Tiene su forma De tratar sus culos Pero Mejórenme Yo lo he hecho así Yo lo resolví De esta manera Seguramente hay mejores Y háganlo Háganlo Y crezcan Y confrontense Y enfrentense Y nunca desaprovechen Sus sueños Porque los sueños Se cumplen Los sueños se logran Cuando tú quieres Hacer algo De arreglar Como decía Will Smith En En busca de la felicidad Que le decía A su hijo Si tienes un sueño Protégelo No permitas Que nadie Te diga Que no puedes hacerlo La gente Que no lo logra Va a venir Decirte Que tú no puedes No Tú deseas Algo de adveras Sal Y consíguelo Punto No dejes Que ni siquiera Yo te diga Que no puedes Ese tipo de mensajes Son los que más Necesitamos escuchar Los jóvenes Sí Yo siempre me incluyo en todo Yo también soy joven Yo tengo la oportunidad De dar clases En la facultad De comunicación Comparte seguramente De estos jóvenes Que has estado Formando estos tres días Y observo Mucho desánimo Vivimos en un mundo De noticias En donde todo está mal Mucho miedo No puedes Y el que alguien Como tú Venga A mostrarles Además Todo un mundo Que también En los últimos años He observado Que ha generado Como muchas Muchas ganas De incursionar Y de conocer Y que además Les digas Que es posible Eso es algo Totalmente agradecible Y que debemos Estar fomentando Cada vez más Es que todo es posible Todo lo puedes lograr Vamos Tu sueño Es realizable En tanto Tú decidas Que lo puedes Y que lo vas a realizar Sí Yo solo hay dos cosas Que adoro en la vida Hacer como actividad laboral Y las dos las he hecho Uno El trabajo que hago Que adoro El trabajo que hago Nos llegan a menospreciar Los actores de teatro Los actores de cine Nos menosprecian Los actores de doblaje Porque nos dicen No son actores Yo me inicié en el teatro Yo empecé Mi carrera como actor En el teatro Luego seguí en cine Porque he hecho también Varias películas Luego seguí en televisión O sea que Conozco los tres medios Y he trabajado En los tres medios Pero el doblaje Me enamoró Sí Porque yo decía El doblaje Es un reto brutal Porque para que un doblaje Sea creíble Y que de verdad Te conmueva O te moleste O te haga reír El doblaje Debes haberlo hecho Muy honestamente Tan honestamente Como haces un papel Con imagen Ya sea en teatro Ya sea en cine Ya sea en televisión Los tres medios Los conozco Los tres medios Los he trabajado He hecho películas He hecho programas De televisión He hecho obras de teatro Bastantes cosas He aprendido En mi primera etapa Como actor Que inicio en el teatro Y que inicia Cuando yo tenía Diecinueve años Y que pasó Durante todos esos siete años Por todos esos medios Y llego al doblaje Y me enamoro Del doblaje Cuando Ando buscando Trabajo en cine Pero yo quería aprender El cine Desde los rudimentos Desde colocar las luces Desde jalar los cables Desde acomodar El mobiliario Mover toda la trama Ramoya Todo eso Ahora sí Corre ve Haz esto El IBM IBM a traer esto El IBM a traer el otro IBM a hacer esto Yo quería aprender Desde ahí Y cuando llego A buscar trabajo En el cine Las películas Que estaban ya filmándose Ya no estaban contratando gente Ya tenían a su personal Y las que iban a apenas Entrar en rodaje Todavía no estaban Contratando gente En las oficinas de producción Fueron los estudios de América Fueron los primeros estudios O los que fuimos a ver El director en aquella época Era Jorge Durán Chávez Amigo de mi padre Muy amigo Y entonces Pues no encontré la oportunidad Nos fuimos a comer Al restaurante de los estudios Y ahí mi padre Se encontró A un amigo de él Don Fernando Álvarez El maestro Fernando Álvarez Hijo de Sofía Álvarez Una de las grandes estrellas Del cine mexicano De la época de oro Entonces Se encuentra con Fernando Álvarez Se ponen a platicar Nos sentamos todos A comer a la misma mesa Y cuando me oye hablar Dentro de la plática Me dice Oye tú tienes buena voz ¿No te gustaría hacer doblaje? Y yo pues Depende de a quién Hay que doblar No Es el doblaje de voz No Pero no sabía yo Que era el doblaje Entonces Vamos a los estudios Que estaban ahí a la vuelta Que les decían Oruga Era Servicio Internacional De Sonido Los estudios aquellos De otros amigos De mi papá La familia Cambian Cuando llegamos Nos encontramos A Luis Manuel Pelayo Que venía llegando Y a Carlos Pérez Que venían llegando De comer también Amigos también De mi papá Y entonces Carlillos ¿Cómo estás? Qué gusto verte Y yo digo Yo a Pelayo Digo Mi papá es amigo De Calimán Porque era la voz De Calimán Y luego habla Petre Y le digo Ay mi papá es amigo El señor Spock El señor Spock Era Era De viaje a las estrellas ¿No? De viaje a las estrellas Sí Entonces Yo me sentí yo En Disneylandia Como siempre Con lo comento Y decidí Que quería conocer El medio Entramos Vi cómo se hacía Y me enamoré Del doblaje Y yo dije Aquí me quiero quedar Esto quiero hacerlo Y empecé a ir Vían las reacciones Y me decía Pelayo Por ejemplo Decía Mira Fíjate La primera pasada Ve cómo respira De dónde coloca la voz Ve los gestos que hace Ve a los ojos Ve a los ojos Principalmente La boca La boca La boca La boca La vas a ver De reojo Pero ve a los ojos Y vas a ver El movimiento De la boca Lo importante Está en los ojos La actuación El sentimiento Está en los ojos De los que estás doblando Fíjate en eso Yo lo veía Y todo eso Jorge Ardizu Que me enseñó A improvisar A la hora De que estás Haciendo el doblaje Julio Lucena Que cambiaba de voz Impresionantemente Víctor Alcócer Que tenía una voz Impresionante Que cuando hablaba Retumbaba el cuarto Y gritaba Perdón voy a gritar Y el sonido Voy a reventarlo Y gritaba ¡Estabros! Gritaba el hombre Y guay Se oía aquello Y retumbaba el cuarto Con esa voz impresionante Que estabas parado Junto a él Y a ti El pecho Te retumbaba De la voz exota Que tenía él Entonces Yo ahí aprendí Muchas cosas Víctor Mares Me enseñó mucho A actuar El maestro Álvarez También A interpretar Los sentimientos Yo ya traía Una carrera De actuación Pero ahí Esos maestros Me enseñaron A manejar Muchas otras cosas Pero mis maestros Mis lectores Y mis amigos Pues aprendiste De los mejores Carlos Y México Tiene una gran tradición En el doblaje A nivel latinoamérica A nivel mundial Bueno Sí ¿Verdad? A nivel mundial México en algún momento Fue considerado El país Donde se hacía El mejor doblaje Del mundo En cualquier idioma ¿Por qué? ¿Por qué fue así? Por el profesionalismo De estos grandes Por lo bien Que lo hacían ellos Porque se entregaban Como actores A mí me tocó Una serie francesa Hace muchos años Yo ya trabajaba Ya tenía varios años En el doblaje Ya trabajaba Haciendo estelar Y en esa serie Yo llevaba El papel estelar Y el día Que yo llego A mi llamado Eran las salas oscuras No eran como Ahora que hay luz Estaba la pantalla Estaba el proyeccionista Atrás en otra parte Y el ingeniero Que grababa también Y el director Y su asistente Estaban dentro De la sala Entonces yo llego Me reporto Le digo al director Narciso Busquets Le digo Señor yo estoy aquí Sí, sí Narciso Busquets Una de las grandes glorias De la actuación de México Entonces llego Y me siento Y junto a mí Había un señor Y entonces Yo llegué Deslumbrado En la penumbra Llegué Y me senté Y al poco tiempo Entre loop y loop Entre escena y escena Que se estaban grabando Me empezó a hablar En un muy Muy correcto Español Yo noté algo Un acento extraño Pero no alcanzé Distinguir qué era Y me preguntó Que qué papel Hacía yo En la serie Pues ya le dije Qué sé yo Personaje Ah, dice Es el protagonista Y yo sí Y me preguntó Que cuántos actores De doblaje Había en México Me dijo ¿Cuántos actores De doblaje En México? Le dije Pues en aquella época Debemos saber Unos No sé Cuatrocientos Más o menos Quinientos Tal vez Ah ¿Y cuántos hacen Los papeles estelares? Le dije No, pues menos Tal vez Los Cien Ciento cincuenta Tal vez De los cuatro Sextos Podemos Ciento cincuenta O menos Entre hombres Mujeres Y adultos Y pobres Oiga Y usted sabe Que los mejores Científicos Están en la masa ¿Qué te queremos? Pues supongo Que sí Le dije Porque Es la NASA Y me dice Y hay muchos miles De científicos En la masa Sí Y son los mejores Del mundo Pues supongo Que sí Y se da cuenta Usted De lo que hace Usted es De los únicos Cuatrocientos Actores De México De todos los millones De mexicanos Que hay Que se dedican A esta profesión Y usted Es de los que hace Los papeles estelares Que ya son menos Y le voy a decir Y le voy a decir algo Yo soy europeo Yo soy el productor De esta serie Era el productor De la serie Y vine a ver Cómo se hace El doblaje En México Y un con que lo hace El profesionalismo Ustedes llegan Ven la pantalla Y les dice El director Después del ensayo ¿Lo tienes? Sí señor Graba Y les quitan El sonido original Y lo ponen Todo en labios Con una facilidad Y una actuación Tan bonita Dice Ahora sé Porque es el mejor Doblaje del planeta Lo felicito señor Y que usted sea Uno de los De los estelares También lo felicito Yo me quedé Azonado Gracias Del productor De un francés Que era una serie Que fue muy vista En aquella época Muy famoso Se llamaba Los pioneros de la aviación Los pioneros de la aviación Entonces Bueno Una maravilla Lo que me platicó Este señor Lo que me dijo Y Narciso Busquets Era Un verdadero prodigio Me tocó verlo Porque esto no me lo platicaron Me tocó verlo Estar ensayando Y poner cinco hojas De texto Del libreto En gratuito Y estaba viendo La pantalla Y veía Ni siquiera ensayaba Nomás veía Los textos Y decía Ok Graba Apagaba la luz Y todo Pum 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 Ok Y decía Se aventaba Cinco hojas De texto De memoria Tenía memoria Fotográfica Y todo puesto En su lugar Con reacciones Con respiraciones Con subidas y bajadas De voz Tonos Matices Intenciones Una cosa Es que esto es sobrenatural Yo no puedo hacerlo No había mucha gente Que pudiera hacerlo Lo hacía Tena Curiel También Lo hacía Este Víctor Alcocer O sea Eran gente Provinciosa Es que barbaridad Qué capacidad De asimilación De un texto Y de memorización En el momento Y estaban platicando Otorreando con el director Y no sé cuánto Yo conté a Curiel Que hice mi primer estelar Mi primer papel estelar Cuando yo llegué Ella estaba sentada Tejiendo Platicando con el director Que lo tenía aquí a la izquierda Y yo estaba de su lado derecho Ella sentada Volteada para acá La pantalla de este lado Y yo Ella sentada Tejiendo Y era muy mal hablada Y decía No, este hijo de la quinta Y el director de este lado Tejiendo Volteaba Veía el texto Y seguía tejiendo Y le seguía platicando Yo acá tratando de ver Los movimientos Y seguía prendiendo El texto Y todo esto Marcando Mi secreto Y todo Y cuando decía El director Decía Graba Se volteaba Y pum 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 Todo Y yo decía Una frase O dos O tres Y me equivocaba Volteaba Y se me quedaba viendo Y decía Perdón Perdón Ok Insaya Y estaba Y ya El segundo ensayo Me decía El director ¿Lo tienes? Sí, sí Ya lo tengo Bueno Y entonces Ya yo Pum Pum Y yo decía Lo mío Ok No pues sí ¿Quién sabe cuánto? Así Decías ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Era sobrenatural Sobrenatural No sé Era sobrenatural Y yo Dejé arañado En la tril Ahí Mis diez uñas Ahí De los nervios De ver que la señora Ni siquiera Volteaba a ver La pantalla Y no ensayaba Y lo ponía Todo ¿Qué es esto? Hijo Algún día Llegaría yo A hacer esto Hasta el momento No puedo Tengo que ensayar Y todo rollo Me dices que soy un referente Gracias a Dios Pues la trayectoria Me ha traído hasta acá Pero Si la gente actual Hubiera visto eso No sería yo un referente Ellos eran monstruos Eran dioses De esto Y hacían Usar las actuaciones Sobrenaturales También maravillosas De una Veracidad De una verdad Con unas voces Tan bonitas También puesto Y sin estar oyendo El idioma original Para ir siguiendo El ritmo Nada Nada Yo soy caricatura De aquellos Bueno Es que México Tiene una tradición En el cine O sea En radio En aquella época También la parte Radiofónica Cinematográfica Doblaje Yo creo que fue Toda Realmente sí Pues toda Una época de oro Tal cual De oro Exactamente Entonces Directores Cinefotógrafos Los actores Los actores Los maquillistas Los escenógrafos Fuera de serie Se conjuntó Todo Una serie de situaciones Para que México Pudiera tener Esa Esa escuela Y que pues Hoy ha derivado De muchas maneras Así es En el caso Del doblaje Bueno Esto ha ido Evolucionando Actualmente ¿Cómo definirías Tú El doblaje En México En México El doblaje En México Se sigue haciendo Muy bien Todavía Hay muy buenos Actores Todavía llegan Muy buenos talentos Noveles Jóvenes Que llegan Muy bien preparados O que llegan Con mucho talento Pero ya la mayor parte De mi arte De mi arte dramático Porque yo aprendí Amarlo Desde que Pisé por primera vez Un escenario Cuando me enfrenté A un público Que estaba ahí Y que me Sudaba Todo lo sudable Y me temblaba Todo lo temblable Estaba ahí el público Y yo los veía Y sentía Que no me podía Ni mover Yo era muy tímido Entre los 14 y 15 años Ni siquiera Contestaba el teléfono Porque no quería Hablar con gente Que no conocía Entonces la timidez Me dominaba En aquella época Y ahora pues Vivo de eso De enfrentar público De hacer trabajo De escenario He querido hacer teatro Pero el teatro Es muy absorbente En muchas cosas Te lleva mucho tiempo Perdón Te lleva mucho tiempo El ensayar Y Yo estoy metido En la vorágine Del trabajo Entonces Me gusta tanto Lo que hago Que a veces Sacrifico un poco Mi gusto por el teatro O un mucho Para continuar En lo que hago Porque me encanta Todos los días Personajes diferentes Situaciones diferentes Y colocación De voz diferente Análisis De personaje Diferente Etopeyas diferentes Todo eso Yo como actor Para los que crean Que no somos actores Somos actores Hay que ser actores No somos No somos doblajeros No somos doblistas No somos dobladores No somos doblantes Somos actores Que hacemos doblaje Aunque en la actualidad Han llegado muchos Dobladores Doblajistas Y doblajeros Pero los que somos actores Los mejores actores De la actualidad Pregúntales a todos Y todos ellos Vienen de teatro Cine Y televisión Todos han hecho esos medios Todos Oye, ¿qué pasa O qué piensas con los actores Que no surgen en el doblaje Sino que vienen justamente Por ejemplo Un actor de cine De televisión Pero que quieren que sea la voz Para tal personaje O sea Yo no estoy en desacuerdo Absolutamente no El sol sale para todos Los medios son para el que quiera Y que pueda trabajar ahí Me ha tocado trabajar con talentos enormes Que vienen de televisión O que vienen de cine O que vienen de teatro Grandes artistas A los cuales yo admiro Y ahorita voy a decirte Tres nombres, ¿no? Me parece un gran trabajo El que por ejemplo Hizo Sergio Sendel En El Tigre De La Era de Hielo Se llama Diego Extraordinario trabajo que hizo Irán Castillo haciendo La Vaquerita En Toy Story 2 Una maravilla de interpretación A mí me tocó dirigir a Irán En esa película Maite Perroni Por ejemplo Haciendo Alada de los Dientes En El Origen de los Guardianes Una maravilla también de actuación Bueno, me podría seguir, ¿no? Y hay muchos otros A los cuales yo diría No, sabes que Prepárate antes de venir a hacer esto Porque a lo mejor en televisión funcionas O en cine funcionas O en teatro funcionas Pero aquí dejaste algo que desear, ¿no? Y hay algunos que dejan Mucho que desear Pero hay otros que no Muy profesionales Y que hacen muy bien su trabajo ¿Qué implica preparar O darle voz a un personaje? ¿Qué es lo que haces tú, Carlos? ¿Cuánto tiempo le inviertes? ¿Cómo lo analizas? O sea, algo que realmente yo te admiro tanto es ¿Cómo tienes esa facilidad? Bueno, yo le puedo llamar facilidad, ¿verdad? O tal vez no Es técnica Es técnica Es técnica Todo, todo conjunto No Para ponerle ese toque distintivo A una gran cantidad de personajes Bueno, antes que nada Mira, uno Analizas el fenotipo Ves la imagen del personaje Dos Si no tienes una carta creativa O tienes un libreto O tienes una historia Un Pues un antecedente ¿De quién es el personaje? ¿Qué te dicen? Pues mira, es un personaje Que es un Agricultor Este agricultor Descubre petróleo en su tierra Era un hombre muy sencillo Muy rústico Pero con el petróleo Pues empieza a hacerse rico Sin embargo, no pierde su esencia sencilla Y sigue siendo Un muy buen hombre Pero de pronto llegan Empresarios de otro lugar Que quieren comprarle a precio de risa Su propiedad Vienen de otra compañía petrolera Y quieren de plano estafarlo Y pagarle muy poco por su tierra Y entonces empiezan a platicar En la carta creativa O en el libreto De cómo sucede Y entonces tú vas creando Lo que se llama etopeya Vas creando Todo el personaje Te van diciendo Que era un buen padre Que era un buen agricultor Pero que cuando llega a tener dinero Entonces no sabe vestir bien No tiene la educación Es rústico No había aprendido bien a leer Aprende a leer Y a hacer cuentas Y todo eso Para administrar su tierra Y todo esto Entonces vas haciendo Entonces vas haciendo la etopeya En tu mente Así Conforme va sucediendo Y cuando ves la imagen del hombre Ves a un hombre alto Fornido De barba cerrada Y lo oyes hablar Y ves que tiene una voz así ruda A lo mejor es una voz muy suave Entonces dices Ok Y vas analizando el personaje Porque hay varias cosas Que intervienen En recrear un personaje Ya viene hecho Por el actor original Pero tú lo vas a recrear en español No vas a imitar Ni vas a clonar Ni vas a copiar Los tonos, matices Bueno, las intenciones Sí son lo mismo Pero los tonos, matices Inflexiones Del actor extranjero No lo vas a hacer Tú lo vas a poner en español Pero con las intenciones Del extranjero Eso es lo que haces Tú aquí en este cuarto Vas a vivir lo que pasa Allá en el campo Te trasladas de aquí En tu esencia Para allá Y lo de allá Lo traes aquí Para que aquí se grave Es una dualidad Es un intercambio De ida y vuelta Es la sinergia que ocurre Sí Es esa dialéctica Que se da De aquí para allá Y lo que allá sucede Lo haces aquí Y lo vives aquí Lo vives aquí Lo tienes que vivir aquí No puede ser de dientes para afuera Claro Tienes que vivirlo Pero también hay un secreto Después de que vives esas emociones Hay que sacárselas Y hay ejercicios para sacarse las emociones Y estos me los enseñaron Académicamente No me los inventé yo Ni me los aprendí yo así De que a lo mejor Si hago esto No Tengo una preparación actoral Yo me he preparado como actor Yo cada año Tomo cursos de actualización De muchas cosas Manejo audio Manejo fotografía Manejo la actuación principalmente Canto Canto ópera Me preparé como cantante de ópera Entonces hay muchas cosas Que mucha gente no sabe Y que menosprecia A los actores de doblaje Y que no Somos actores Hacemos doblaje Porque nos encanta No buscamos fama Buscamos trabajar En lo que nos gusta E interpretar personajes diferentes Todos los días Diferentes Y que nos obliguen A retarnos Actualmente Wow Totalmente Esa pasión Que veo en ti Esa es la pasión Que se transmite En el doblaje Definitivamente Y en todo En todo hay que hacerlo Exactamente Lo que hagas Hazlo con pasión Estoy totalmente de acuerdo contigo Si haces paletas heladas Haz la mejor paleta helada Del planeta Claro No es maquila De que ahí está la paleta No, no, no La mejor Que cada una sea Un manjar gourmet Para que la gente Que llegue Y compre esa paleta La pruebe Y le veas la cara De alegría Porque acaba de probar El manjar más delicioso Que tú preparaste Y que se vaya comiendo Su paleta Y que regrese Por su paleta helada Una simple paleta helada Lleva una preparación especial Y es que esa es la energía Que le ponemos Y por eso No vas a ver Esa paleta helada Igual a otra Que la más la maquilen No, no Así es No es de máquina No es de máquina Es de un humano Es de emoción De sentimiento Exacto, sí Oye Carlos Ya tenemos que ir cerrando La entrevista Yo te iría ¿Qué gracia hombre? Mira, aquí te comas El tirano tiempo El tirano tiempo Toda la vida Pero bueno ¿Cuál es? ¿Cómo ves? No quiero dejar pasar Esta charla Para poner sobre la mesa Algo Que está pasando Que tiene que ver Con el tema De la tecnología El uso De la inteligencia artificial Y que bueno Como muestra El botón De la huelga Que hubo hace poco En los guionistas Que todavía Los actores En Hollywood Y que pega también En el lado Del doblaje Del doblaje De todo el mundo Sí, bueno De toda la industria Obviamente Pero aterrizándolo Al tema del doblaje ¿Cuál es tu opinión Y tu impresión Respecto a esto Que estamos empezando A ver? Yo siento que Es peligrosa La inteligencia artificial En todos los ámbitos Porque si la inteligencia artificial Va aprendiendo De sí misma Se va retroalimentando Se retroalimenta A una velocidad No para Día y noche No come No duerme No va al baño No Solo funciona Y funciona Y funciona Con toda la información Que le estamos aportando Los seres humanos En todos los aspectos En todos los sentidos ¿Sí? Es muy divertido Muy divertido El hecho de que Ay, mira Si yo uso este filtro Y me veo ya de viejito Y las chicas jóvenes Hombres jóvenes Ay, ¿cómo bebería Si yo fuera así? Y si tuviera el pelo rubio Estamos alimentando Inteligencias artificiales Con todo nuestro aspecto físico Con nuestras voces Y ni modo No podemos dejar de hacerlo Porque utilizamos la tecnología Yo, por ejemplo Casi grabo Todo lo que grabo Desde mi home studio Entonces yo utilizo programas Como SessionLink Como SourceConnect O grabo en mi propio equipo Ahí en mi home studio Y lo envío Y lo envío vía internet Y lo subo A una plataforma O lo subo O lo envío Por WeTransfer O por ZGB Etcétera Las plataformas Los sistemas que hay Para enviar archivos grandes Y demás ¿No? O por Dropbox Lo que sea ¿No? Entonces Entonces todo eso Estamos alimentando Y cuando hablamos Cuando hacemos Zoom Cuando hacemos StreamYard Etcétera Estamos dando la información A toda la tecnología Es inexorable No podemos dejar de hacerlo Pero Pero si hay que Regularla Si es necesario Que hay una regulación Para evitar Que la tecnología Sustituya al ser humano Henry Ford Henry Ford Cuando hace la cadena De producción Muchos humanos Perdieron Sus trabajos Y de ahí Viene toda la producción Actualmente A mi en lo personal Ya me han sustituido En algunos proyectos Por voz de inteligencia artificial Y Una de las cosas Es contra las que yo estoy Los directores Que luego te piden Los directores Tanto de doblaje Como de publicidad Porque también soy locutor Porque no hemos hablado De mi faceta de locutor Ahorita Bueno Les voy a decir rápidamente Antes de continuar con esto Rápidamente Algunas cosas Que habrán oído Como locutor Habrán oído Que dice Confía en Colgate Máxima protección Anticaries Era yo Otra que dice Suavite Suave Como el amor De mamá Era yo American Express No salga sin ella O aquello que decía Algo está pasando En el mundo De Mario Bros Solo para Nintendo 64 Y otra Que seguramente Todos habrán escuchado Nuevo de Hot Wheels Es de Mattel Todo eso Es parte de lo mucho Muchas otras cosas He grabado Miles de cosas Y sin embargo Con todo eso Que sigo trabajando Actualmente Por ejemplo La campaña De los dulces M&M's Yo hago la voz De rojo Que digo Estoy aquí Con el cabeza De cacahuate De pronto Actualmente Todavía me siguen Utilizando Pero no sé En qué momento Van a utilizar Una inteligencia artificial Para sustituir Ya me ha tocado Perder otros trabajos De otra índole Afortunadamente En M&M's Sigue teniendo El gusto Porque sea El actor vivo El que está Haciendo el trabajo Porque somos Humanos Hablándole A humanos Ese es el punto Somos humanos Hablándole a humanos Pero yo siento Muy peligroso Esto de la inteligencia artificial No creo que llegue A sustituirnos Totalmente No lo creo Y sobre todo Cuando hacemos bien El trabajo Porque Está de moda Oyes en TikTok Por ejemplo Inteligencias 3, 4, 5 voces De inteligencia artificial Que hacen todos Los TikToks Pero ya no sabes Cuál es cuál No hay las emociones Están replicando Emociones también Y todo eso En algunas otras cosas Pero El ser humano Es tan rico Que va a llegar El momento En que el ser humano Se canse de estar Oyendo tanto artificial Y que esté buscando Realmente Esa imperfección O esa perfección Imperfecta Del ser humano Espero que así sea Espero que no me equivoque Y espero llegar A ver el momento En que otra vez Vaya quedando Atrás la inteligencia artificial Y los humanos Volvamos a retomar El papel Que nos corresponde También No creo mucho En muchas de estas cosas Que nos dicen Yo por ejemplo No creo mucho En el calentamiento global El planeta Se calienta Y se enfría Constantemente Desde muchos Miles de millones De años Y el ser humano Ni existía aquí Y eso de que Si No es que las vacas El CO2 Y que Para mí Esos son Paparruchas ¿Sí? Me perdonen Los científicos Que lo dicen Para terminar Una última No me estén cortando Señor productor Por favor Exacto Alargamos 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 ¿Hay algún Proyecto O un desafío Que todavía Te falte Carlos Por hacer Y que digas Muchos Bueno Eso es lo que nos mantiene vivos Pero digamos Algo así Que tú digas Y lo voy a hacer O ya lo estoy Estoy en ello Y que quieras compartirlo Porque también hay cosas Que a lo mejor Todavía no Bueno Ahorita el principal El primero Que quiero hacer Es Dejar de vivir En la Ciudad de México Montar mi estudio En otro lado Mi casa Tener un jardín Para tener corriendo Aquí Tengo tres perros Grandes El más chiquito Pesa 35 kilos Son los animalotes Son tremendos Corren Y brincan Y saltan Tengo un jardín Pequeño actualmente Yo quisiera tener Unos 500 metros De jardín Para que corran Y escarben Y hagan lo que quieran Ese es un desafío El dejar de trabajar Presencialmente Y hacerlo todo Como se hizo en pandemia Hacerlo todo Desde mi estudio Es un desafío Espero lograr También Otro desafío Que nuestros contratos Se nos paguen Regalías Que nuestros Directores Nos permitan Hacer bromas Y chistes Porque luego dicen No, es que es demasiado local Y todo esto Como se hacía antaño Por eso Don Gato Y su pandilla Se volvió icónico Que solo una temporada Existe una sola temporada Pero todo el mundo En toda América Latina Conoce a Don Gato Y su pandilla Gracias al doblaje Gracias al doblaje mexicano Gracias a eso Se conoce en toda América Latina Y el mundo de habla hispana Ese es otro de los desafíos Otro de los desafíos Es Estoy construyendo un estudio Tengo un socio Dos socios de hecho El primero es mi hijo Y tengo un amigo Que también es mi socio Estamos construyendo dos estudios Donde planeamos hacer Cosas No solo de doblaje Queremos hacer doblaje Muy bien hecho Queremos también Crear contenidos propios Para volvernos Influencers También A estas alturas Del partido Ya de mi edad Me quiero volver Influencers Yo sé que La mayor parte De los influencers Son jóvenes Pero espero llegar A ser un influencer Pero con Aportaciones buenas Tengo amigos Que son doctores Que hacen cosas muy padres Tengo amigos Nanotecnólogos Biotecnólogos Contadores Abogados Yo quisiera Tener un proyecto Dentro de lo que yo manejo Que le aporte a la gente Y que tenga los millones De seguidores Y que Pueda yo vivir de eso Aportando todo lo que He aprendido Todos estos años Ese es otro proyecto Que tengo Y no dejar de hacer Lo que hago Y que me sigan llegando Grandes actores Grandes personajes Que me sigan llegando Grandes películas Y que yo siga todavía Yendo a mis convenciones A mis eventos Siendo invitado A este tipo de cosas Maravillosas Como este festival De cine De aquí De la Universidad De San Luis Potosí Que se me hace Tan rico En aportación A toda la gente Que busca Que busca el cine O que ama el cine O que quiere conocer De cine Este tipo de cosas Gracias Gracias por invitarme Gracias por darme Esta entrevista Gracias por extender El tiempo Señor productor Y no voy a dejar Que te vayas Carlos Sin que nos hagas Como una especie De expo Voy a aprovechar Va cancosa Pero en buena onda Nos vemos En el séptimo festival De cine De San Luis Potosí Hasta pronto Sabanitas Muchísimas gracias Gracias a ustedes Gracias Los invitamos Para que continúen Pues a lo largo De todos los episodios De la serie De Lumbreras Del Cine Mexicano A que nos sigan A través de los diferentes Canales Y medios Y redes De Radio y Televisión De la Universidad Autónoma De San Luis Potosí Y hasta la próxima Adiós Lumbreras Del Cine Mexicano Es una producción De Radio y Televisión En colaboración Con el Festival de Cine De la Universidad Autónoma De San Luis Potosí A través de la Secretaría De Difusión Cultural De einige La Secretaría De Gran Podcast ¡Gracias!